Diccionario. Arroba diccionario. El término, elíptico, se refiere a algo que tiene la forma de una elipse, una figura geométrica curva que se asemeja a un círculo alargado, con dos focos en lugar de un único centro. En astronomía, es común que las órbitas de los planetas y otros cuerpos celestes sean descritas como elípticas, ya que siguen trayectorias ovaladas alrededor de un foco donde se encuentra el cuerpo central, como el Sol en el caso del sistema solar. Además, elíptico, puede usarse de manera figurada para describir un discurso o una expresión que es indirecta o abreviada, omitiendo detalles o información que se da por supuesta.